11 de la mañana con 13 minutos, panoramas también para ustedes para que disfruten porque la gran fiesta de la Mendimia en Quillón 2023 viene más prendida que nunca. El viernes 21, la Cubana Can, el sábado 22, la noche y Zúmbale Primo serán los encargados de coronar dos jornadas llenas de uvas, vino, artesanías y muchas sorpresas. Invitan alcalde Miguel Peña y el Honorable Consejo Municipal. Bueno y tenemos la preciosa oportunidad justamente de viajar, de trasladarnos hasta Quillón para conocer cómo están los preparativos para esta fiesta, que ya se viene. Está con nosotros el alcalde Miguel Peña, a quien le damos la bienvenida y las gracias por supuesto por esta conexión. ¿Cómo está alcalde? Muy buenos días Camila, muy buenos días Don Luis, un gusto saludar al matinal de nuestra casa el día de hoy que ya estamos en tierra derecha en lo que va a ser este fin de semana, la invitación a la gente de la región de Ñuli y por supuesto a los vecinos de la región del Vivo Vivo también. Y con gusto saludamos, también por supuesto alcalde saludamos al encargado de Turismo y Cultura, Pedro Arriagada que también ha estado en más de una oportunidad acá junto a nosotros, ¿cómo está Pedro? Pero me va a tener que prender el audio pues Pedro, no lo estamos escuchando. Espérate, 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 póngale on, póngale on. No, todavía no escuchamos. Ya, ahí vamos a tratar de mejorar el audio, pero alcalde, bueno usted está ahí ok con el audio, ya lo vemos, los escuchamos para que nos comente ya cómo están estos preparativos porque Quillón alcalde es todo el año, no solamente es verano, Quillón hay actividades y panorama y gente linda todo el año. Estamos muy bien preparados, ya tenemos una experiencia de lo que es la fiesta de la vendimia acá en nuestra plaza que el año pasado a pesar de haber tenido pandemia y todos hemos tratado de salir adelante y poder seguir reactivando la economía en nuestra comuna y si bien es cierto el 2022 fue de un día, solamente un día sábado, este año la hemos preparado para que sea día viernes y sábado con una buena parrilla de artistas para los dos días. Eso, Pedro, a ver si ya podemos conversar con usted también y que nos cuente justamente de lo que se viene para este día viernes y sábado con artistas de gran nivel que van a estar amenizando precisamente la fiesta de la vendimia. Voy por la cuagana acá. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos, Pedro. Ahora sí. Ya, ahora sí, buenos días. Bueno, había saludado, pero a mudas. Buenos días, muchas gracias por darnos la posibilidad en el matinal de nuestra casa, no es cierto, Camila y Luis, saludarlos a la distancia. Estamos compartiendo un poco el alcalde por su oficina y nosotros por terreno para armar esta gran actividad que es la fiesta de la vendimia que se celebra este viernes 21 y sábado 22 en la comuna de Guillón y como decía nuestro alcalde con una gran parrilla de artistas, ¿no es cierto? Ahí tenemos, como decía Luis, que él viene por la cubanacán y hay otros que vienen por el zumba de primo, que vienen por la noche, por la bandida, por el clavel, por los perros del monte. Tenemos una tarde infantil el día viernes, o sea, mañana, a partir de las 4 de la tarde tenemos una tarde infantil para los más pequeños de la casa y después ya partimos a las 19 horas con el show de la vendimia que tenemos, ¿no es cierto?, grandes artistas invitados. Sí, estamos revisando también, bueno, las imágenes, hay un afiche donde aparecen ahí todos los invitados, como, bueno, la tarde infantil. Yo alcanzo a ver ahí a Mario Bros y a Luigi, que están súper, súper de moda ahora con la película, el payaso Plim Plim, también reconozco. Bueno, el payaso Plim Plim. En Mickey Mouse. Bueno, pero están los halcones negros, los perros del monte, como decía también Pedro, la cubanacán, las bandidas, el clavel, los tigres de parral. Y está el grupo La Noche también, además de zumba de primo, pero se va a elegir a la reina de la vendimia, hay cosecha en la parronera popular, además de los shows en vivos hay muestras folclóricas, juegos populares, el zarandeo de la uva y el trencito que hace un bello paseo a las viñas, Lucho. Sí, es tremendo panorama, alcalde, de alguna manera también fortaleciendo lo que es el ruro vitivinícola de la comuna de Quillón, del Valle del Sol también, que tiene cepas históricas, que lamentablemente muchos de ellos las perdieron producto de los incendios también, pero buscando potenciar esta zona, así como a lo mejor es Santa Cruz, la zona central de nuestro país, y esto le viene a sumar precisamente a eso, alcalde, ¿o no? Que el sector gastronómico también hoy día le hemos dado la importancia a nuestros artesanos también, que alrededor de 160 están, van a estar acá, ¿cierto?, con comidas típicas, con artesanía, con todo lo que conlleva acá en nuestra comuna, y si bien es cierto la relevancia que Quillón, siempre como Valle del Sol de la región de Ñuble, la lleva en la parte de la vinicultura, y hay muchos agricultores acá, como lo decía usted, don Luis, que fue afectado por el incendio, los apicultores, por ejemplo, también van a tener su oportunidad, los hortaliceros también tienen la oportunidad, y bueno, los viñateros también hubo afectaciones de viñas quemadas, aparte de lo que le afectó los bajos precios de la UBA este año, y es una oportunidad, ¿cierto?, que tenemos nosotros para hacer la reactivación económica, tuvimos la imposibilidad que teníamos una fiesta lista en víspera del incendio, que partió el día jueves 2 de febrero, que teníamos la feria agroturística, donde había una gran cantidad de artesanos nuestros, expositores en el sector rural, que se iba a hacer, en este caso, son las ferias agroturísticas que se venían haciendo todos los años en años normales, y tres años ya, uno por incendio y dos por pandemia, no se había podido hacer la reactivación, pero ahora también ellos están involucrados en esta fiesta de la vendima, lo hemos trasladado acá, a la comuna de Quillón, donde gran parte de nuestros artesanos, de nuestros agricultores, también puede hacer parte de este beneficio de los dos días de la gran fiesta de la vendima de acá de la comuna de Quillón. Por supuesto, Pedro, bueno, estamos hablando de panorama para grandes y chicos, comida típica, una carpa totalmente acondicionada para recibir a sus visitantes, degustación y venta de vinos de la zona, tremendas bandas populares que están más que de moda hoy día, cierto, y que van a poder disfrutar, uno se pregunta, bueno, ¿y cuánto me va a salir esto, Pedro? Bueno, ustedes lo único que tienen que traer para esta fiesta es ánimo, el deseo de pasarlo bien, el deseo de desestresarse un poco, porque todo esto que comentaba nuestro alcalde, don Miguel Peña, ha traído, no es cierto, un poco de estrés a la comuna, esta pandemia que nos tuvo encerrados, después los grandes incendios que afectaron, tomen en cuenta ustedes que fuimos la comuna más afectada en esto de los incendios forestales, y por ende nosotros, la primera autoridad comunal y el Honorable Consejo Municipal, han decidido, ¿no es cierto?, ponerle una inyección fuerte, cosa de que nuestros productores, nuestros vitivinicultores, nuestros artesanos, la gente de nuestra comuna, de los sectores rurales, tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de venir y poder hacer sus ventas, y obviamente también el comercio local, los que tienen alojamiento, y es por eso que nuestro alcalde nos ha solicitado, antes hacíamos esta fiesta por un día, pero en esta oportunidad la vamos a hacer dos días, cosa que si usted viene a la comuna de Quillón, haga alojamiento en nuestra comuna, disfrute de esta fiesta, y se va el día domingo, se regresa a su trabajo, desestresado, libre de toda presión, porque pasó una fiesta agradable junto a su familia, donde está todo dado, hay para los chicos, para los grandes, para la gente, para adulto mayor, y tenemos todo pensado, cosa de que esta actividad, ¿cierto?, marque un punto importante dentro de las actividades de la comuna de Quillón, tomen en cuenta ustedes, que la comuna de Quillón, está considerada uno de los destinos más importantes, de la nueva región de Ñoble, y obviamente como tal, nuestro alcalde nos ha pedido, que nos pongamos en esta fiesta, el pantalón largo, cosa de que realmente, no se nos quede nada en el tintero, y que tengamos una bonita fiesta, una actividad, que llame la atención, una actividad que releve, que lleve a su sitial, el rubro, de los vitinicultores, y obviamente, no es cierto, esperar que todos ustedes vengan, a disfrutar de esta fiesta, nuestros vecinos, que siempre nos visitan, y siempre han estado aquí, nuestros vecinos de la región del Guido Guido, nuestros vecinos de la región del Ñuble, y obviamente, los de la casa, así que, todo esto, totalmente gratis, usted lo que tiene que traer, estimada Camila, y Luis, son las moneditas, si usted quiere comprar una artesanía, si usted quiere servirse algo, eso se compra, pero lo demás, es totalmente gratis, la entrada es libre, y eso se agradece, así es, se agradece, y también, alcalde, aprovechamos de ayudar, a una de las comunas, que se vieron más afectadas, los hablábamos por los incendios, y además que mantienen, esta tradición, tan linda, como es el vino artesanal, porque con el zarandeo de la UBA, básicamente, en el resto de, las grandes industrias, se ha perdido, se ha cambiado, por las nuevas tecnologías, pero en esta oportunidad, además de entretener, a quienes van, porque hacen concurso entre medio, ese zarandeo, también produce, obviamente, este vinito, este juguito, que después se transforma, en el rico vino, así que, también, guardando las tradiciones artesanales, del rubro vinidícola, vinidícola, y por supuesto, alcalde, para que haga la invitación, a disfrutar este fin de semana. Bueno, la verdad, es que, le ha dado una tremenda relevancia, a la candidatura de Reina, también, que se van a cabo, que son, siete de las participantes, de los distintos sectores rurales, y bueno, como decía, nuestro encargado, coordinador, don Pedro Alegada, se ha destinado a hacer esto por dos días, porque la técnica, que es la inversión que se hace, que con gusto la hacemos, para hacer esta fiesta de la vendimia, para la reestimación económica, por uno o por dos días, nos cuesta lo mismo, y aprovechar el trabajo, el sacrificio, y también darle mayores oportunidades, a la gente, que de repente, puede venir el día viernes, o el día sábado, y la invitación, siempre ha sido abierta, creo que, el país, los chilenos, somos solidarios, y esta vez, en poder, contar con la visita, de gente, de la región metropolitana, de la, del Bío Bío, de la de Ñuble, y de todas nuestras comunas vecinas, no hacer en menos, hemos hecho varias actividades, en los últimos tiempos, donde hemos tenido el reconocimiento, el apoyo de mucha gente, porque, como ustedes también lo mencionan, Camila y Luis Quillón, es una comuna, altamente turística, donde ya no tan solo, se transforma, en el mes de diciembre, enero, y febrero, visitada, sino, cualquier fin de semana, tenemos mucha gente, y creo que, en esta vez, con esta fiesta, y esta invitación, que estamos haciendo abierta, totalmente gratis, en conjunto con el Consejo Municipal, creo que nos va a ser la excepción, y vamos a tener, una muy buena recepción, tenemos muy buenos artistas, como por ejemplo, no es cosa que se nos ocurra a nosotros, el adulto mayor, es un requerimiento, alcalde, ojalá este año, puedan traer un artista, un humorista, también tenemos el clavel, que no ha sido mencionado, que también le da otro plus, a esta fiesta, que la vendíme a la Picardía, de las tradiciones, del campo chileno, y también del campo, de la comuna de Quillón. No se ríe, él sabe, que bueno, me gusta. Gracias alcalde, por haber estado con nosotros, también le agradecemos a Pedro, cierto, y gracias por tener, a disposición de la comunidad, este tremendo panorama, no solo para la región de Ñugle, sino que para los vecinos del Bío Bío, y todos quienes quieran asistirnos, veremos en la próxima. Chao, muchas gracias, saludos a Quillón. Antes de pedirme, quiero decirle, con las salitas listas, para la molienda de uva, el día sábado. Eso, ahí vamos a ir listos. Claro, en casa va a salir, moliendo ahí. No, y aquí sale harto zarandeo, porque es un pie importante, el del lucho alcalde. Sale harto juguito. Va a salir harto juguito. Gracias alcalde. Bueno, ahí está el panorama también, y aquí está la información, de Oscar Valenzuela, que nos tiene.